¿Qué son los que soñaron durante mucho tiempo en tener un gobierno con empresarios exitosos al frente? Ya vieron lo que hacen esos empresarios cuando gobiernan el país. Y solo favorece que acumulen más ganancias los grandes monopolios y origopolios que funcionan en la Argentina. Se redujeron los bienes personales y terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Si generó trabajo, los números de desocupación aumentaron. ¿Bajó la pobreza? No, aumentó la pobreza. Entonces, esto que están planteando, de pensar que este aporte solidario desalienta la inversión, o lo que desalienta la inversión son los malos gobiernos. Señor Presidente, tengo la certeza de que no vamos a recaudar una moneda, pero eso a ustedes no les interesa. Lo cierto es que hoy, el 17 de noviembre, ustedes van a festejar con la militancia con un discurso encendido. Le metimos la mano en el bolso de los grupos concentrados. Recaudación cero. Y si este es un nuevo ataque contra la propiedad privada, no quiero pensar que los próximos serán los saqueos de las cajas de seguridad o la confiscación de los ahorros y de las cajas de ahorro en dólares y en pesos. 133 afirmativos, 115 negativos, dos abstenciones. Resulta afirmativo. Que es incompatible ser neoliberal y ambientalista. Es incompatible. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Y aunque el secretario de Ambiente se vista de árbol, son incompatibles los proyectos neoliberales con el ambientalismo. Y queremos tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente entre enero y febrero para que en marzo el riesgo de contagio se aplaque cuando llegue el momento de la segunda ola. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. ¿Por qué? ¿Por qué nos molestamos tanto cuando hablamos de los ricos sino cuando hablamos de los pobres? ¿Por qué todo este escándalo en medio del debate por el impuesto a las grandes fortunas de nuestro país? Una vez que los ricos, que los multimillonarios de este país van a aportar algo, falta todavía y media sanción. Ayer en el Congreso, diputados, te vamos a mostrar todo lo que pasó acá y vamos a desmitificar algunas cosas sobre los ricos de nuestro país. Y por otro lado, ¿sigue el descenso de casos de contagios en Argentina sobre el coronavirus o ya empezaron a crecer? Las cifras del coronavirus en Argentina ya son 1.329.000 los casos, ayer hubo más de 10.000. Las muertes llegan a 36.106, ayer hubo 379. Y los recuperados ya son 1.148.000. La curva de casos había comenzado a descender en nuestro país pero cambió, siguió para arriba. Mirá, este gráfico claro que vamos a ver ahora que se detuvo el descenso de la curva. Parecía que empezaba a bajar pero ya no desciende. 21 de octubre, 15.051 casos. 9 de noviembre, 9.624 casos. Y 17 de noviembre ya empezó a subir de vuelta 9.698 casos. Atención. Ahí lo que estás viendo son el promedio de casos diarios a nivel nacional. Al 21 de octubre era más de 15.000. Al 9 de noviembre se registró una baja pronunciada constante. Pero desde la última semana esa curva se estabilizó, paró su descenso. Si te fijás el promedio al día de ayer es casi igual al que era hace una semana nada más. Entonces la situación está mejorando y como te decimos todos los días hay que seguir cuidándose. Bueno y qué dicen los expertos que tenemos que hacer? Esto que ves acá. Minimizar las reuniones sociales, espaciarlas en el tiempo mínimo 4 días, hacerlas al aire libre con uso de barbijo y máximo de 5 personas y seguir con los cuidados. Y mientras tanto hay novedades de las vacunas. Claro que sí, ahí estamos viendo por un lado Pfizer firmó hoy que la vacuna es eficaz en un 95% y no presenta problemas de seguridad según los análisis finales de la fase 3. Van a pedir ya autorización para su uso en forma masiva. Y el presidente Alberto Fernández adelantó cuándo empezará a aplicarse la vacuna de AstraZeneca en Argentina. Desde enero en adelante empecemos a vacunar a nuestra gente. Y queremos tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente entre enero y febrero para que en marzo el riesgo de contagio se aplaque cuando llegue el momento de la segunda ola. La vacuna que se produce en Argentina es en base a México, que es la vacuna de AstraZeneca y Oxford. Nosotros calculamos que va a empezar a poder darse, dosificarse en la gente a partir de marzo de este año. Ahora, el plan de AstraZeneca y Oxford, que es la única vacuna sin fines de lucro, esto también hay que tenerlo en cuenta. Se aprobó finalmente en diputados. Tiene media sanción el impuesto a las grandes fortunas. Falta la media sanción del Senado de la Nación. Así se votó ayer. Ahí estamos viendo. 133 votos a favor, 115 en contra y hubo dos abstenciones. Escuchemos a uno de los impulsores de esta iniciativa, hablamos de Máximo Kirchner, que dijo que es mentira que se busca estigmatizar a los ricos. Mirá. Lo que hace, en parte, este aporte es ir a financiar algo que es un problema en la Argentina, que es el problema de la tierra y la vivienda. También lo hace para poder ayudar al sector sanitario, para que los médicos, las médicas, los enfermeros, sigan contando con todo el material necesario para poder atender médicos, médicas y enfermeros y enfermeras que, lamentablemente, no despiertan la sensibilidad en algunos que tienen un gran grado de sensibilidad para defender a quienes entraríamos dentro de este aporte. Todo se trata de estigmatizar a nadie. Pero los que hablan de que queremos estigmatizar a los que más tienen en la Argentina son los que se han cansado de estigmatizar a trabajadoras, a trabajadores y a los que menos tienen. Son los que han dicho millones de veces y muchas veces que la asignación por hijo universal siga por la cabaleta del juego de la droga. Miren qué sensibilidad para con unos pocos y qué falta de sensibilidad para con tantos. Casi el 40% de la Cámara de Diputados está conformado por amarillos, por diputados de Juntos por el Cambio, que representan en este caso al 0,02%. Ayer hubo una serie de discursos porque se opusieron todos, todo el bloque opositorio junto con el cambio del macrismo se opuso a que los ricos hagan un aporte por única vez. Y pasó de todo, por ejemplo, todo esto. Tengan cuidado, la rebelión fiscal no va a tardar en suceder. Tengan cuidado porque así comenzó el éxodo de las clases productivas de Venezuela. Y si este es un nuevo ataque contra la propiedad privada, no quiero pensar que los próximos serán los saqueos de las cajas de seguridad o la confiscación de los ahorros y de la caja de ahorro en dólares y en pesos. Nada más, señor presidente. Con mentiras, con fake news, con intentar meter miedo, así se manejaron ayer los discursos de los diputados. Luis Juez no le fue ajeno a esta situación y tiró estas cosas. Recién arranca la sesión. Vamos a tener toda la noche hablando de palabras maravillosas, de la solidaridad, y nos vamos a llenar de la solidaridad, de la contribución, del aporte, de la generosidad. ¿Cuál fue la nuestra, presidenta? Con la mano del corazón. ¿Cuál fue la mía, la suya, la nuestra? ¿Cuál fue la nuestra como diputado de la nación en el medio de estos nueve meses de angustia del resto del pueblo argentino? ¿Cuál fue nuestra solidaridad? ¿Cuál fue nuestra contribución? ¿Cuál fue nuestra reducción de dieta? ¿En qué contribuimos? No, pero claro, con el bolso de ese grupo concentrado de la riqueza, ellos tienen que contribuir. Nosotros no. Nosotros no, porque nosotros somos diputados del pueblo. Y ahí es donde la doble vara es jodida, presidenta. Y ahí es donde la gente nos pica el boleto y dice... Nos volvieron a tomar el pelo. Señor presidente, tengo la certeza de que no vamos a recabar una moneda, pero eso a ustedes no les interesa. Lo cierto es que hoy el 17 de noviembre ustedes van a festejar con la militancia con un discurso encendido. Le metimos la mano en el bolso de los grupos concentrados. Recaudación, cero. Nada más, señor presidente. Gracias, diputados. Te decía recién que más del 40% de la Cámara de Diputados está conformado por amarillos, por diputados juntos por el cambio. Parece una chicana mía, parece una chicana del frente de todos, del kirchnerismo, del peronismo, pero no, se burlaron ellos mismos. Juntos por el cambio, lanzó un afiche donde ellos mismos lo dicen. Parece una risa, pero no es así. Mirá, mirá esta placa. No, esto es, pero, no se puede creer. Yo tampoco lo puedo creer. Vos me imagino que en otro lado tampoco. Porque vos lo ves y decís, bueno, es una afiche de campaña del frente de todos. No, lo lanzó juntos por el cambio. Se apropió de eso, lo firmó. Confirman así, que juntos por el cambio, gobierna para el 0,02% del país, que es la población con más de 200 millones de pesos, que son los que van a pagar en la impuesta de grandes fortunas, que estamos hablando de menos de 10.000 personas. Esto es el macrismo. Y esto que publicaron los diputados del PRO se parece un chiste que demostramos ayer que hacía rincón él. Mirá. Desde los Contierras rechazamos, enfáticamente, este impuesto que penaliza a los ricos, que son tan poquitos en lugar de hacerlo con los pobres, que son un montón. Junto a la Fundación Vicentín, para quienes tributamos distinto, entregaremos el Banana Award a cada diputado que frene este atropello contra los exitosos. Sumate. Desde la oposición trataron de instalar de que con este impuesto se va a desalentar la inversión. ¿Esto es cierto? ¿Esto es así? Contesta Máximo Kirchner. Es un cartelito que habla de los impuestos a bienes personales, que fue de 1.3 hasta el 2015 y lo fue de 0.7, o sea, se redujo entre el 2017 y el 2019. Entonces, uno podría decir, bueno, se redujeron los bienes personales y la inversión en Argentina voló y se generó trabajo y no hubo que recurrir a créditos de los organismos multilaterales de crédito del sector privado. Bueno, no sucedió. Se redujeron los bienes personales y terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Se generó trabajo, los números de desocupación aumentaron. ¿Bajó la pobreza? No, aumentó la pobreza. Entonces, esto que están planteando de pensar que este aporte solidario desalienta la inversión o lo que desalienta la inversión son los malos gobiernos. Hay muchos mitos sobre los ricos en nuestro país. Vamos a desmitificar todo esto. Un buen informe se mandó CEPA, el Centro CEPA, el Centro de Economía Política Argentina y te vamos a mostrar algunos datos, mirá, para que entendamos un poco de qué se trata todo esto. Para entenderlo, concentrará que está la riqueza en el país. Primero, 440 personas, repito, 440 personas poseen entre el 6,5 y el 9% del patrimonio de nuestro país. Es decir, que muy, pero muy poca gente, el 0,001% de la población tiene casi el 10% del patrimonio total de Argentina. Pero además, ¿dónde tienen ese patrimonio? Mirá, esto es tremendo. El 83% de esa riqueza está en el exterior del país, está en otro país. Es decir, que encima la tienen afuera la guita, la hicieron acá y se la llevaron. Pero además, volviendo al aporte, la mitad de lo recaudado, unos 150 mil millones de pesos, saldría de muy, pero muy poca gente que es muy, muy rica. Mirá, solo 253 personas financiarían el 53% de lo recaudado. Y además, cuando te dicen que acá se paga mucho, que Argentina tiene muchos impuestos, que bla, 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 que esto lo escuchás todos los días. La tele, tu tía, tu abuelo, tu papá, tu mamá, lo dicen todos. Mirá, mirá esto. Mirá, esa fuerte baja en bienes personales que pagan los que más tienen la hizo Macri. Estamos hablando del impuesto directo a la riqueza. Porque te dicen acá que en Argentina los ricos pagan muchos impuestos y es prácticamente insignificante la recaudación total. Macri, de hecho, quiso eliminarlo con la ley de blanqueo y así fue empeorando su recaudación en los últimos años. Este impuesto, impuesto real que se cobra siempre a los ricos, no es taporte por única vez, se cobra siempre, casi no existe. Mirá, 2007 era 1,2, subió un poco, 1,3 y fue cayendo y Macri lo bajó a 0,9, apenas asumió y lo dejó un 0,4, hasta 0,6 llegó. Tremendo. Y bueno, Macri gobernaba así, para los más ricos. Un gerente en el gobierno para sus amigos empresarios. Escuché a Alberto Fernández sobre lo que pasa cuando gobiernan los empresarios. Esto dijo. Ya vivimos en lo que pasó cuando todo quedó en manos de los mercados. Los que soñaron durante mucho tiempo en tener un gobierno con empresarios exitosos al frente, ya vieron lo que hacen esos empresarios cuando gobiernan el país. Muchas veces le quitan recursos al Estado, la dejan en manos del capital privado y eso va en detrimento del desarrollo de la pequeña y mediana empresa y solo favorece que acumulen más ganancias los grandes monopolios y oligopolios que funcionan en la Argentina. Uno lee los medios nacionales, mira la tele, lee los diarios, escucha la radio y se cree que esto pasa acá nada más, que pasa en Argentina, que este debate que hay sobre que los ricos aporten sucede acá, pero no sucede acá. Miren los otros países donde se está debatiendo esto mismo, este impuesto a las grandes fortunas por la pandemia. España, Italia, Suiza, Rusia, Bolivia, Perú, Brasil y Chile. Sí, Chile también. Y los medios también arrancan con una doble vara porque se empieza a movilizar la gente, ya empieza a haber movilizaciones, veíamos las opositoras que ya hace varios meses que se vienen llevando a cabo los banderazos, la marcha de las movilizaciones, también se empieza a mover de a poco el peronismo y mira la doble vara de los medios, mira este ejemplo clarísimo, ahí tenés cuando hay un banderazo que pone TN de Zócalo, masiva, convocatoria de novelisco, banderazos en distintos puntos del país, pero que pasa cuando empieza a cubrir manifestaciones como la de ayer por el día de la militancia donde se reunió el peronismo, calles tomadas por distintas marchas, marchas y caos en el centro. No solo se aprobó ayer en Diputados el impuesto a las grandes fortunas, este aporte, mal llamado impuesto, también hubo otros proyectos como estos muy importantes, estamos viendo la media sanción a la ley de presupuesto y además la modificación a la ley de manejo del fuego, atención, diputados dio media sanción a este proyecto de protección de ecosistemas de los incendios, 132 votos a favor con el frente de todos, todos los interboloques federales, unidad federal para el desarrollo y votaron en contra, 96 diputados, todos juntos por el cambio. La Cámara de Diputados hacía, pero hoy giró el Senado este proyecto que va a proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años para evitar prácticas especulativas de emprendimientos inmobiliarios. Y se armó una fuerte polémica ayer porque en el Congreso se recordó lo que fue el mandato de Sergio Bergman al frente del Ministerio, luego Secretaría del Medio Ambiente. Ahí está la famosa foto de Bergman disfrazado de árbol. El diputado Leo Grosso recordó esto en la sesión mientras nos sirvaron a la legisladora de Juntos por el Cambio y la situación se puso un poquito tensa. Mirá. Defienden otros intereses y no lo quieren decir. Defienden el negocio inmobiliario. Defienden el negocio agropecuario. El problema acá es que es incompatible ser neoliberal y ambientalista. Es incompatible. Es incompatible ser de Cambiemos y Ambientalista. Para nosotros aunque la mona se vista de seda mona queda y aunque el secretario de Ambiente se vista de árbol silencio por favor silencio por favor aunque el secretario silencio por favor silencio por favor silencio por favor presidente silencio por favor silencio por favor silencio por favor silencio por favor Siga, diputado Grosso Como decía, presidente Lo que creo es que en realidad pesan más Los intereses económicos que representan Y aunque la mona se vista de seda Diputado La mona queda, presidente Diputado Presidente Diputado Les quiero Diputado Diputado, los penatos Diputado Diputado Ferrero Diputado Ritondo Baje un cambio Baje un cambio A cada diputado que habló a lo largo de la noche Se lo trató de escuchar Y se lo trató de no interrumpir Termine, diputado Grosso Gracias, presidente Diputada, si quiere le hago la lista de las cosas Que uno y otro fue diciendo Terminemos de una vez Termine, diputado Grosso, gracias Gracias, diputado Siga Gracias, presidente Lo que quería decir con todo esto Que para nosotros La justicia ambiental Es justicia social Y que la Argentina Que hay que construir Tiene que ser sustentable ambientalmente Y justa socialmente Son incompatibles los proyectos neoliberales con el ambientalismo Hay que atar al ambientalismo Hay que atar a la pelea por el ambiente A los sectores populares No hay posibilidad de construir Un mundo sustentable Sustentable ecológicamente Si no atamos esos intereses A los intereses de los sectores populares Una referente del feminismo Y asesora de presidencia Comodora Barrancos Habló de una de las noticias más importantes Del día de ayer Que fue la presentación del proyecto Por el aborto legal seguro y gratuito Un día grande De enorme importancia Para nosotras Para las personas gestantes en general Y creo que va a tener una proyección En América Latina ¿Pensás que ahora el trámite va a ser más expeditivo? ¿Que se va a revivir esos debates que se dieron en 2018? No, los debates aquellos de casi mil personas No hay ninguna posibilidad de reeditarlos En razón también de un cierto imperativo de urgencia Que se le impone ¿No? Al tratamiento del proyecto Dos No es necesario Volver a oír nuestras voces Están ahí Las comisiones tienen Inclusive grabaciones Y tienen hasta ediciones de esto Tres Tenemos entendido Que la técnica Va a ser el trabajo común De las cuatro comisiones En diputado Esperamos un tratamiento rápido Esperamos un tratamiento De mancomunado De las comisiones Todas juntas Que no es la primera vez Que ocurre desde ya Así que bueno Estamos ahí Tenemos más información Claro que sí Vamos con tres al toque Vamos con la número tres Vacaciones 2021 No habrá A cuidar verano Pero sí será obligatorio Un certificado para circular El gobierno de la provincia Publicó en el boletín oficial Que mientras dure el periodo vacacional Que comenzará formalmente El 1 de diciembre de 2020 Finalizará el 4 de abril de 2021 Será obligatorio Contar con el certificado único A militante Para la circulación La número dos Echevere fue a declarar A la justicia Apusado de estafa Comenzó este martes La ronda de indagatorias En el marco de la causa Que investiga el vaciamiento De la sociedad anónima Entre Ríos Editora del diario El Paraná Y la número uno Alberto adelantó Que pagarán un IFE focalizado Tratamos de llegar A aquellos que estaban Fuera del sistema Y sin ingresos Ahora el IFE Incluía a mucha gente Desde personas muy necesitadas O personas que no registraban empleo Pero que su familia Los podía mantener Lo que nosotros hicimos Es no generalizar el IFE Y direccionar a los sectores Más vulnerables que tenemos Explicó el presidente de la nación Bueno elegimos un comentario Como siempre Este que ves acá De todo lo que nos dejan Gracias por dejar comentarios Siempre Debatir y demás Acá hubo Juan Biotti Destaca un empresario Dice si Argentina Tuviera más empresarios Como Fera Que país seríamos Claro se refiere A Víctor Fera Al vino de Maxi Consumo Gracias a todos Entonces por estar Del otro lado Por acompañarnos Vienen siendo programas Con muchísimas visualizaciones Acá en Alta Data Gracias a ustedes Por estar del otro lado Nos vemos mañana Como siempre A partir de las 18.30 Acá en Alta Data Mario Negri Hoy un día clave En el Parlamento Lo escuchamos Creemos que Las grandes fortunas Se esconden En los papeles De los paraísos fiscales Las grandes fortunas Se esconden En los papeles De los paraísos fiscales Y ahora me lo venís a decir Y ahora me lo venís a decir Y ahora me lo venís a decir Te lo pude decir ¿Verdad? Clarín ya fue TN ya fue La Nación también Apoyemos a los medios Que resistieron Estos cuatro años De Macri Dale like al video Además Dejanos un comentario Así este programa Les llega a todo el mundo Chau 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 Chau